Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy de las anginas cuando están inflamadas, cuando están infectadas, cuando tenemos exactamente así se dice, ¿no? Anginas. Aunque también algunas personas conocen este padecimiento como amígdalas inflamadas o bien faringitis. Es lo mismo. Bueno, ese tipo de padecimiento, la enfermedad de las anginas, pues puede deberse a diferentes causas. Puede ser una infección viral. Entonces se llamaría faringitis viral, ¿no? Esta es la causa más frecuente de anginas. Los virus como el virus de resfriado común, el virus de Epstein-Barr, que es el causante de la mononucleosis, el virus de la gripe, bueno, pueden infectar la garganta y las amígdalas. Y puede causar entonces, ¿qué? Dolor de garganta, fiebre, malestar general. Pero a veces puede ser una infección bacteriana. La infección bacteriana en las anginas, especialmente por el grupo de Streptococcus, pues es otra causa común de anginas, una infección por bacterias. La amigdalitis streptococica puede ser grave, hay que atenderlo prontamente. También puede presentarse una amigdalitis crónica. Algunas personas pueden desarrollar amigdalitis crónica, pues debido a infecciones recurrentes o hace inflamación crónica de las amígdalas que no logramos resolver. Hay que recordar que estas infecciones pueden ser causadas, lo mismo por bacterias que también por virus persistentes. También la persona tiene las amígdalas a veces agrandadas o hiperplasia de amígdalas. En algunos casos las amígdalas pueden agrandarse debido a infecciones repetidas o una inflamación ya crónica. Esto puede causar síntomas como dificultad para tragar, o sea, para pasar los alimentos, o ronquidos, o también apnea del sueño. Sí, que a veces se sobresalta uno, no está respirando. Esa es la apnea del sueño, que no ocurre pocas veces. A algunas personas ocurre decenas o cientos de veces en una sola noche. Puede haber la aparición de abscesos periamigdalinos. Si es que a veces las infecciones en las anginas pueden evolucionar y pueden formar abscesos alrededor de las amígdalas. Es doloroso, muy doloroso. Puede haber amigdalitis por estreptococo de agrupo C o G, están agrupados. Son menos comunes que las amigdalitis por estreptococo de agrupo A, es el que es más tenaz. Entonces, estas cepas de estreptococo como el grupo C y G, pues también pueden causar infecciones de garganta, infecciones de amígdalas, amigdalitis. Puede ser por otros agentes infecciosos. Además de los virus y además de las bacterias que ya se mencionaron, puede haber otros patógenos como el virus del COVID-19. Algunas bacterias atípicas, también pueden causar síntomas similares a las anginas. Interesante. También tenemos que ver, bueno, vamos al punto también, para poder elaborar bien esta estrategia, tenemos que conocer qué son las amígdalas. Vamos a describirlas para que vayamos coordinando bien nuestra fórmula en base a saber qué es lo que vamos a tratar. Estamos platicando acerca de la infección, de la inflamación, de la tumoración de las amígdalas. Pero vamos a describir qué son las amígdalas. Pues son órganos pequeños con forma de almendras que están ubicados en la parte posterior de la garganta. Y podemos verlo al espejo. Cuando están inflamadas, están enrojecidas con puntos blancos y demás. Se nota ahí que hay una infección. Bueno, esta región, en donde están ubicadas, abrimos la boca, vemos al fondo, se conoce como faringe. En los seres humanos tenemos dos, dos amígdalas. Una a cada lado de la garganta. Son parte del sistema linfático, que a su vez es una parte importante del sistema inmunológico del cuerpo. Entendible entonces, ¿no? Que en nuestra formulación estamos ya agregando un inmunostimulante, porque pues, si ya apareció la infección, quiere decir que el sistema inmunológico presentó fragilidad. No a lo que atajar la infección. Las amígdalas entonces desempeñan un papel en la protección del cuerpo contra las infecciones. Están compuestas principalmente por tejido, así se le llama, linfoide. Contiene células inmunológicas como linfocitos y anticuerpos. En fin, y en conclusión, las amígdalas ayudan a atrapar y combatir microorganismos patógenos, o sea, los que provocan enfermedades, ¿sí? Los atrapan, los combaten, combaten bacterias, combaten virus. Cuando ingresan al cuerpo a través de la boca y a través de la nariz, ahí los atajan. Ahí los desactivan, ahí en esa área, ¿no? En la parte posterior de la garganta, en la región que se conoce como, ¿qué? Faringe. Bueno, así ya no ingresan porque se está previniendo infecciones, tanto de las vías respiratorias como del tracto digestivo superior. Ya no deja que pasen las infecciones, o sea, los virus, las bacterias, patógenos, las que causan, pues, enfermedades. Sin embargo, punto importante, las amígdalas también pueden ser propensas a infectarse ellas mismas. Entonces pueden, por lo mismo, inflamarse, se infectan, ¿no? Eso es lo que llamamos a esta condición amigdalitis o, como lo conocemos más comúnmente, o las anginas. En casos ya severos, ¿no? A veces recurrentes de amigdalitis o si las amígdalas se agrandan demasiado, pues van a causar problemas respiratorios o van a causar problemas para tragar. Entonces hay que estar al pendiente porque puede ser tan severo que puede recurrir la persona ya a la desesperada a alguna cirugía, que es lo que tratamos de evitar. Vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿no? ¿Cómo saber? ¿Cómo enterarme? Sí, porque a veces nomás nos espantamos, no sabemos qué está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero si tenemos conocimiento de los síntomas y de los signos, pues, ubicamos, ¿no? Centramos, ponemos en la diana, pues ya, lo que subyace, ¿no? Hay dolor de garganta. Ese es uno de los síntomas más comunes. Claro, varía, a veces leve, a veces muy intenso. Conforme pasa el tiempo y no lo resolvemos. Mencionábamos que hay dificultad para tragar. El mismo dolor de garganta a menudo hace que tragar sea muy incómodo, muy doloroso. O sea, hay dolor, ¿no? Para pasar el alimento. Podemos ver un enrojecimiento e inflamación de las amígdalas. Se hinchan, entonces vuelven más rojas de lo normal. En algunas ocasiones hasta nos duelen los oídos porque irradia el dolor de la garganta al oído. Especialmente en los menores. Puede presentarse fiebre. Especialmente en casos de anginas bacterianas. Se presenta una secreción nasal o una congestión nasal. Claro, en algunos casos puede haber congestión nasal o un goteo que le llamamos post-nasal. O sea, nos vamos tragando toda la mucosidad que pasa, digamos, por atrás, ¿verdad? Post-nasal. Puede presentarse tos. La tos se presenta especialmente si ya la faringe ya se irritó, lo cual sucede con frecuencia, ¿no? Hay un malestar general. Se pueden experimentar síntomas de malestar general como fatiga. También debilidad. Dolor de huesos. Dolor corporal. Puede presentarse un dolor de cabeza. Porque algunas personas también pueden experimentar dolores de cabeza que están, claro, asociados con las anginas inflamadas. La voz ronca, cambios en la voz, la inflamación, ¿no?, de la garganta. Afecta la calidad de la voz, decimos, está ronco. Hay ampollas cuando a veces visualizamos abriendo la boca frente al espejo. Hay ampollas o hay manchas en la garganta. Esto es para los casos de anginas estreptocócicas. Ahí es posible que aparezcan pequeñas ampollas o unas como manchitas blancas allá en la garganta. Mal aliento también por la acumulación de bacterias, ¿no? Y desechos en la garganta inflamada, pues eso causa el mal aliento. Va a depender, ¿no?, de la causa de las anginas. Las infecciones virales, entonces, pueden estar acompañadas de secreción nasal, congestión, tos. Esas son las virales, ¿eh? Repetimos, que quede claro. Las infecciones virales van a estar acompañadas de síntomas como secreción nasal, congestión y tos. Cuando son bacterianas, como la amigdalitis estreptocócica, a menudo se presenta la fiebre, ¿no? El dolor de garganta es mucho más severo. Bueno, hay que ver las causas. La inflamación de las amígdalas, que se conoce también, hay que recordarlo, como anginas, ¿no? Lo mismo. Hay varias razones, ¿no? Vimos que pueden ser infecciones virales y también bacterianas. Son las más comunes. Entonces, las infecciones virales, bueno, los virus, son una causa común de la inflamación de las amígdalas. ¿Cuál es el virus? Los de resfriado común, el de la gripe, el virus Epstein-Barr, que causa la mononucleosis. Incluso el virus del herpes simple, otros más, pueden provocar inflamación de las amígdalas. Recordemos las amigdalitis estreptocócicas. La infección bacteriana más común que causa inflamación de las amígdalas es la amigdalitis estreptocócica. ¿Qué la causa? El estreptococcus pirógenus, ahí se llama. Bueno, puede ser grave. Hay que tratar rápidamente el tipo de infecciones. Hay más bacterias también. Hay irritación. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No centrar solamente en los gérmenes. A veces hay irritación por exposición a irritantes ambientales. Puede ser el humo del tabaco, contaminación del aire. Eso también irrita a las amígdalas, provoca inflamación. Pueden ser alergias. Las alergias en particular, alergias respiratorias, como por ejemplo la rinitis alérgica. Eso causa inflamación de las anginas. Es una respuesta inmunológica exagerada del cuerpo a los alérgenos. Entonces, pues causa este tipo de alergia, la inflamación, las anginas. Ahora, tomen en cuenta esto, porque a veces al ir descartando las causas que tienen la probabilidad, algunas le demos lejanas y las ignoramos, ¿no? Como por ejemplo el reflujo gastroesofágico. Las personas hoy en día, tristemente, un gran número de ellas padecen reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando los ácidos estomacales suben hacia la garganta, pues pueden irritar. Pueden causar inflamación de las amígdalas, incluso de la mucosa de la garganta. Y esto es cosa digestiva. Por lo tanto, también hay que agregar ahí un tónico, ¿no? Un tónico que, digamos, asciende el reflujo. Evite la irritación e inflamación en el estómago, la gastritis. En algunos casos pueden ser también cambios hormonales, ¿no? Pero eso es más bien para los púberes, ¿no? Jovencitos. Una inmunodeficiencia también. Eso hace que la debilidad del sistema inmunológico nos haga propensos a infecciones recurrentes de las amígdalas. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. A veces, ¿qué hacemos? Pues dejamos la inflamación de las anginas para después, ¿no? Hay que se atiendan solas, ¿no? Sin embargo, no atender la inflamación de las anginas puede causar diversas consecuencias. Y algunas consecuencias pueden ser graves. Entonces, hay que ver qué complicaciones pudieran presentarse si no resolvemos las anginas cuando están inflamadas. Bueno, puede haber una complicación de la infección. Si la inflamación de las anginas es causada por una infección bacteriana, como la amigdalitis estreptocócica, y no la estamos atendiendo. Bueno, esa infección puede propagarse a otras áreas del cuerpo. Sí, a otras. No solamente aquí en la garganta. Entonces, puede causar complicaciones graves. Por ejemplo, una infección no tratada puede llevar a la fiebre reumática. Cuando hablamos de fiebre reumática, estamos ya entendiendo que afecta al corazón o puede afectar los riñones. Se llama glomerulonefritis. O sea, los glomerus están afectados, están en los riñones, y podemos llegar a tener una afectación muy severa. Estamos tragando gérmenes, ¿no? No, bacterias en este caso se van a anidar a otras partes de nuestro cuerpo. Puede ser corazón, puede ser riñones. Ahí hay que atajar. Aquí hay que resolver. Contener. Entonces, puede haber complicaciones de la infección o puede haber infecciones recurrentes. Si no se trata adecuadamente de la inflamación de las anginas, las infecciones pueden volver una y otra vez. Las infecciones recurrentes de las anginas pueden causar molestias crónicas. ¿Como cuáles? Dolor de garganta frecuente. Fiebre. Malestar general. O puede presentarse un absceso periamigdalino. Si en casos graves de amigdalitis bacteriana no tratada, puede desarrollarse un absceso periamigdalino. Que es una acumulación de pus alrededor de las anginas. Pus alrededor de las anginas. Y eso está visible, ¿no? Abriendo la boca frente al espejo, vemos al fondo ya la presencia de pus. Esto causa un dolor intenso en la garganta. Dificultad para tragar fiebre alta. Hay que atenderlo rápido, ¿no? De ahí el mal olor, ¿no? La pestilencia, pues cuando uno habla, ¿no? La litosis. Esa dificultad para respirar se puede presentar. Ya lo vimos cuando crecen demasiado las amígdalas. Aparte de que dificultad para tragar, ¿no? La inflamación de las anginas entonces puede hacer que las anginas sea grande. Causa dificultad para respirar, los ronquidos. Esa dificultad para tragar. En casos graves, pues afecta la capacidad de comer y de respirar adecuadamente. Pueden presentarse ronquidos, amnada del sueño. Esas anginas agrandadas pueden obstruir las vías respiratorias durante el sueño. Por eso puede provocar ronquidos crónicos y amnada del sueño. Esa afección, ¿no? Que les platico. Amnada del sueño. En la que la respiración se interrumpe repetidamente durante la noche. Imagínense, falta de oxigenación suficiente. Aparte de que no duerme la persona porque se sobresalta cada ratito. Esa dolor crónico y ese malestar. La persistencia de la inflamación de la sangina puede causar ese dolor de garganta crónico. La fatiga, ¿no? Estar exhausto. Impacta en nuestra vida. Definitivamente no atender en un inicio la inflamación porque se cronifica. Afecta a la calidad de nuestra vida. Es una incomodidad constante. Eso nos limita en nuestras actividades diarias. Puede haber más. Sí, puede haber más síntomas. Pero bueno, vamos a escuchar. Está con nosotros Gregorio Rodríguez. Pues que nos platique acerca de qué recursos podemos emplear, ¿verdad? Como planta eje. Y ver que esa planta, para qué más nos pudiera ser efectiva, ¿no? Ser certera. Bueno, adelante. Te escuchamos, Gregorio. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí. Vamos a platicar acerca de una solución. Una planta medicinal de uso tradicional muy importante. Se llama rosa de China. Y la cual, pues, es utilizada en la medicina tradicional asiática. Principalmente en la medicina ayurveda. Imagínese usted. Miles de años de antigüedad. Esta planta nos ha dado muchos beneficios. Sobre todo para tratar, como bien mencionas, la tos. Esta planta tiene la capacidad de fortalecer el sistema inmunológico. Y de ayudar a cualquier enfermedad que tenga que ver con infección de vías respiratorias. Ya que precisamente se utiliza para tratar tos y fiebre. De esta manera podemos utilizar la rosa de China como un potente inmunostimulante para poder ayudar en casos de enfermedades en vías respiratorias. Sin embargo, en la medicina tradicional ayurveda es una planta que es de uso también ceremonial. Su flor, una flor grande, roja, con un pistilo alargado, con polen, que es llamativa también para las aves polinizadoras como los colibrís. Y también es atractiva para otros polinizadores como los insectos, las abejas. Y que, bueno, pues nos ayuda ya que nos ofrece polen y nos ofrece néctar, por lo cual es una planta que además de sus cualidades medicinales, pues también nos ofrece muchos beneficios, es altamente productiva, muy importante la rosa de China. Se utiliza en la medicina ayurveda para ayudar a entrar en estados de meditación. De hecho, se le ofrenda al dios de la ayurveda, dios de hindú, Ganesha, que él, bueno, representa la sabiduría y casi siempre lo representan como una personificación asociada a un elefante. Y bueno, pues allá en la medicina ayurveda se utiliza para ayudar a reparar la piel, se utiliza para ayudar a purificar el corazón y la sangre, tanto espiritualmente como físicamente. También se utiliza para ayudar a que las personas puedan tener un cabello saludable. Sí, está asociada principalmente a enfermedades de la piel. Sin embargo, también podemos utilizar la rosa de China para tratar problemas de riñones, principalmente infecciones de vías urinarias asociadas al calor. Por ejemplo, la infección en las vías urinarias, principalmente en la vejiga, que da precisamente cuando uno cambia de clima y precisamente se somete a altas temperaturas, muchas veces estos climas propician la proliferación de las bacterias que causan infección en las vías urinarias, causando malestar, causando dolor, ardor al orinar, causando también aumento de la frecuencia de orinar. Cuando la infección es muy fuerte, la persona puede experimentar la sensación permanente del deseo de orinar, es decir, puede estar bajo el efecto de lo que se conoce como tenesmo, que es precisamente esa sensación de querer orinar constantemente y permanentemente. Muchas veces cuando la infección se agrava, cuando no se combate la infección, también se puede percibir la orina sanguinolenta. Por eso es preciso que usted conozca la rosa de China, para que precisamente cuando hay una infección en las vías urinarias, usted pueda combatirla con la rosa de China. principalmente es para enfermedades en las cuales hay una congestión, hay contracción y por esto no solamente se utiliza para atender la vejiga, sino también se utiliza principalmente para atender a las mujeres cuando tienen problemas, por ejemplo, con su menstruación. Existen mujeres que padecen de disminorrea, que es principalmente el dolor, el dolor durante la menstruación. Hay dificultad, la persona pues experimenta dolor pélvico, experimenta calambres, nosotros lo conocemos como menstruales, los cuales son dolores que se pueden extender desde la pelvis hacia la espalda o incluso se puede extender hacia los muslos. La persona tiene malestar en general, puede presentar, por ejemplo, estreñimiento, puede estar de malas la persona, dolor de cabeza, puede estar estresada, principalmente se caracteriza la disminorrea porque la mujercita tiene vómitos, tiene náusea, pero no solamente puede experimentar problemas al menstruar, también puede presentar problemas de menstruación en exceso y precisamente para eso es la rosa de China, para tratar la menorragia cuando están menstruando, pero en exceso. Esto normalmente nosotros lo observamos cuando la persona tiene problemas, por ejemplo, de quistes, tiene problemas de fibromas uterinos, muy común que se presenten estos problemas en la menstruación. Cuando la persona tiene infección vaginal prolongada, también le damos la rosa de China, porque es excelente para tratar todas estas enfermedades, incluso la mujer que padece de endometriosis, que es precisamente el aumento del revestimiento del útero, esto, bueno, pues causa inflamación, causa problemas en su menstruación, causa precisamente la disminorrea, se trata con rosa de China, personas que padecen de enfermedades pues contagiosas, enfermedades venéreas las llamamos, de transmisión sexual, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que puede desencadenar precisamente en problemas en la piel, en el área genital, la persona padece de pequeñas verrugas en forma de coliflor, escozor, ardor, comezón en el área genital, se puede tratar también, la planta de rosa de China es extraordinaria para fortalecer el sistema inmunológico, para ayudar a sanar la piel y sobre todo para tratar el malestar, precisamente en las mujercitas que tienen problemas de este tipo que estamos platicando, eso sería todo maestro. Bien, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender nuestra garganta, cuando hay anginas, si hay que atenderlo pronto, porque después vienen las consecuencias de dejarlo para después, así que si hay solución, pues de una vez, y con plantas, que es una manera muy correcta y adecuada, de atender la salud, evitando así efectos secundarios, consecuencias, daños colaterales, se evitan, mejor que una vez, de manera definitiva y certera, atendamos nuestra salud. Me ayuda bastante que me proporcionen un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula una vez que ya terminé de elaborarla, así le llega más rápido, sin tardanzas. Y la fórmula que nosotros, por este lado, elaboramos, en el transcurso del programa, pues la colocamos directamente en nuestra página, usted puede accesar a la página, y vea qué fórmula, va usted a necesitar, porque ahí están casi todas. entonces, puede ingresar a la página, incluso puede reenviar fórmulas, a quien necesite alguna, que usted considere, que le hace falta, y eso es importante, entonces, también es importante, que visite la página, entonces, la dirección es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com o .mx nuevamente, www.lavosdelangeldetusalud.com .mx También puede comunicarse a través de Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o por Facebook también, el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, si quiere escuchar la repetición, de este programa, bueno, entonces, puede hacerlo a las nueve de la noche, la página, la de la dirección, radiolavosdelangeldetusalud.mx radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, son los datos, para que usted se comunique, ahora vamos a aprovechar, para mencionar, a nuestros patrocinadores, tienen la villa, Ciudad de México, en calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe, calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación de Metrobús, estación Garrido, y a una cuadra de la estación del metro, estación Villa Basílica, anota el teléfono, 55 15 49 0061, 55 15 49 0061, tienen el pasaje catedral, ubicado en República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, junto al elevador, centro histórico Ciudad de México, atrás de la catedral, teléfono, 55 21 27 85 44, 55 21 27 85 44, metro que queda cerca, metro Zócalo, tienda de Chalco, Chalco Estado de México, tienda ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, Chalco de Esco Barbios Estado de México, anotamos el teléfono, para pedir informes, 55 59 82 73 72, 55 59 82 73 72, en Texcoco, en Texcoco Estado de México, dirección Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, con el centro, entre Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra, de la catedral, en Texcoco Estado de México, está frente a Coppel, anota el teléfono, 59 56 88 67 76, 59 56 88 67 76, en Naucalpan, tienda autorizada también, Naucalpan Estado de México, avenida Gustavo Vaz número 4A, avenida Gustavo Vaz número 4A, en San Bartolo, Naucalpan Estado de México, frente al salón de eventos, Flamingos, anota el teléfono, 55 53 57, 24 74, 55 53 57, 24 74, bueno, vamos a elaborar nuestra fórmula, vamos anotando, sería Guayacol, Copal Chino, Zempasúchil, Sangregado, Lágrimas de San Pedro, Rosa de China, Guayacol, Copal Chino, Zempasúchil, Sangregado, Lágrimas de San Pedro, Rosa de China, Mezclamos las plantas juntas por patas iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se puede tomar después de cada alimento, ahora los suplementos, ahora los suplementos, aceite de hígado de tiburón, aceite de hígado de bacalao, chía, pensamiento, nuevamente, aceite de hígado de bacalao, aceite de hígado de tiburón, semilla de chía, pensamiento, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento, suplementos adicionales, miren aquí podemos utilizar dos suplementos, porque el otro se presta, el que les voy a mencionar, aceite de los cuatro ladrones, así se llama, muy eficaz, se utiliza, pues para traerlo en el bolsillo, a la mano, una vez que empieza a sentirse hormigueo en la garganta, irritación en la garganta, esa tosita molesta que está avisando ya que, se avecina, una infección, que puede ser viral, puede ser muy severa, hay que ponerse medio gotero, en la lengua en forma de cucharita, exactamente, se respira, se deja que escurra, es que miren, los virus, las bacterias se anidan primero ahí, en nuestra boca, unos tres, cuatro días y después, ya fortalecidas, ya infectan, cuando se invaden nuestro cuerpo, ahí es donde hay que atacarlas, con el aceite de cuatro ladrones, un preventivo muy eficaz, que da resultados sorprendentes, bueno, pero también hay que buscar otro más, ya si la persona, tiene el padecimiento, ahora hay que fortalecer el sistema inmune, podemos atacar por dos frentes, con el aceite y con un elixir, el elixir, pues se toma, ya saben, un vasito dosificador, está ahí su copita, es el vasito dosificador, entonces se toma, el elixir, que contiene equinacea, elixir con equinacea, clave 1821, clave 1821, pasito dosificador, uno antes, no, uno a levantarse, y otro antes de acostarse, diariamente, y si traer ahí, un rasquito de aceite de cuatro ladrones, se toma, en cuanto se siente raro, en la garganta, ese carraspeo, esa tosecita, esa incomodidad, pues ya no está avisando, de que la infección está gestándose, que tajarle, que impedirla, medio gotero, se pone en la lengua, se va por las papilas gustativas, es una forma tradicional, verdad, de atender prontamente, una infección, bueno, vamos al corte, regresamos, bien, continuamos, vamos ahora, a dar fórmulas cerebrales, a las personas, que nos están llamando, vía telefónica, pues ya hay que darle sus fórmulas, así que vamos a iniciar, buenos días, con quien hablo, Rosa, con la señora Rosa, si Rosita, adelante, te escucho, mire, mi esposo está muy enfermo, tiene demasiada incontinencia, día y noche, y hace poquito, le hicieron unos estudios, y un ultrasonido, y le dijeron, que la próstata, está mal, y la vejiga, se está agrandando, y por eso, no se alcanza a vaciar, cuando va a orinar, y de ahí le sigue la incontinencia, y aparte, hace un mes, que le salió, una hernia, anglinal, en la ingle, del lado derecho, porque a él, le dio un infarto cerebral, hace en enero, pero, no tiene movilidad, en el brazo izquierdo, ni en la pierna izquierda, que más, si me escucha, es todo Rosita, bueno, que edad tiene tu esposo, tiene 79 años, cuanto pesa, y pesa, 67 kilos, su estatura, 1,70, 1,70, si, bueno, pues hay que entonces, también, atender sus vías urinarias, desde la espalda de atrás, el hombro, que tiene del hombro, le duele, debido al infarto, que le dio, si es del lado izquierdo, me dice, que donde no tiene movilidad, del lado izquierdo, si, si lo anoté, no te preocupes, vamos a tomar en cuenta, que haya mejoras circulatorias, para que se recuperen, lo más pronto posible, bueno, pues entonces, hacemos la fórmula, vamos anotando, que vamos a ocupar, ocupamos, chaya, tea musgo, azafrán raíz, palo brasil, oreja de ratón, contra hierba, bueno, te menciono la fórmula, es chaya, tea musgo, azafrán, palo brasil, oreja de ratón, contra hierba, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, que lo tome después de cada alimento, suplementos, arándano rojo, arándano azul, sábila y olivo, iscate, menciono la fórmula, en suplementos, es arándano rojo, arándano azul, sábila y olivo, iscate, de estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, una de cada una, antes de cada alimento, me gusta atenderte, continúo, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Marcelo. Marcelo, adelante, te escucho. Mira, doctor, tengo, bueno, muchos problemas. Sí, dime, no te preocupes. Tengo zumbido de oído, principalmente, y tengo, bueno, algo de insuficiencia renal, o desgaste, ¿cómo se puede decir? Insuficiencia, se dice. También es. ¿Desgaste de qué? En el riñón. Bueno, está agotado, ¿no? Trabajado. Pues, según me dijeron, que tengo 70%, 75% más o menos. Bueno, ¿qué más tienes? ¿Qué otra cosa tienes? Sí, en la columna, también creo que tengo desgastes, así como que, me duele cada rato, como que, como si fuera falseado, no sé, y también, algo de hipertensión, hipertensión, y luego, calambres, y gastritis, y luego, en el pecho, cuando como, como que no me hace digestión la comida, como que se encapsula, entonces, cuando empieza también, este, como, este, al aumentar el zumbido de oído, como que se encapsula la comida, como que no baja en el pecho, y entonces, ya cuando siento los zumbidos más fuertes, ¿Qué más? Pues, la debilidad, o sea, la muscular, y tengo luego, a veces me salen unos granitos, rojos, que, con manchita blanca, sí, es un granito rojo, que no son, no muchos, pero así de momento sale, y da come, son, sí, y se queda, se queda, se borra la mancha, pero se quedan los granitos rojos, y lo que tengo, y también ya, ya mis años también, ya son, tal vez complica con eso, ya son, ya cumplí 73 años, 73, ¿y cuántos kilos tienes? Es que según, 56, 57 kilos, bueno, ¿estatura? Las estructuras son, unos 62, 63 creo, no me acuerdo bien, sí, no te preocupes, con estos datos, te hago tu fórmula, vamos anotando, lo que vamos a ocupar, ocupamos lo siguiente, ocupamos, sañate, mirística, raíz de indio, granjel, copal negro, también, amaranto, menciono tu fórmula, otra vez, sañate, mirística, raíz de indio, granjel, copal negro, amaranto, enclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, si hay que tomarla como agua de uso, cápsulas, vamos con cápsulas, aceite de hígado de bacalao, chlorela también, gurma, jalea real con vitamina B1, mencionamos otra vez, aceite de hígado de bacalao, chlorela, gurma, jalea real con vitamina B1, estas cápsulas, una de cada uno, se toman antes de cada alimento, una de cada uno, antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, también muchas gracias a, Gregorio Rodríguez, por su participación, gracias maestro, hasta la próxima, bien, me despido con una frase de Charles Darwin, un hombre que se atreve a malgastar, una hora de su tiempo, no ha descubierto el valor de la vida, hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación. ¡Gracias!